La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de la autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega, finalmente, a querer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es la causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen una fuerza motivadora que dirigen y controla cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tendremos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así, magnetizado con la emoción, puede compararse con una semilla que, cuando es plantada en terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en un principio fue una semilla, se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, pensamiento a propósito, que uno abrigue, atrae infinidad de ideas afines, adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial, para informarnos de cómo puede plantarse en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plano o propósito, puede injertarse en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por ello, usted debería poner por escrito algún planteamiento de su propósito principal, u objeto primordial y preciso, memorizarlo y repetirlo en voz alta todos los días, hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado el subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás usted descubra que su mayor debilidad es su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada, y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda del principio de la autosugestión proporcionada. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos del pensamiento puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental de que la facultad inconsciente de su mente disponga.